Mi nombre es Rolando Ríos, corrí en la categoría promocional A y en 3 segundos, por lo que más o menos veo buenísima la carrera y re dura, eso sí, mucho calor ¿El clima es para estas carreras? ¿El clima qué tal es? Siempre hace calor, viste que en la semana habíamos empezado un poquito de frío, viento, lluvia y justo ahí se dio un día espectacular para correr medio duro porque por ahí te falta un poquito el agua con estos calores pero estuvo re bueno, la verdad no me puedo quejar ¿Qué tiempo hiciste? Uh, no tengo ni idea, todavía no los tengo a los tiempos Bueno, ¿la familia acompañó en esto? ¿Estuvo la familia presente? Y en este momento no, porque mi vieja está laburando en otro lugar mi viejo está ocupado, viene con amigos nomás ¿Vos sos de? De Esquel, Martín Parada Bueno Martín, felicitaciones Gracias, gracias Bueno, contanos un poquito tu experiencia, cómo fue la carrera, cómo te preparaste No, la verdad que bien, bien, sabíamos que iba a ser difícil la carrera A pesar que somos promos, tenemos un nivel bastante alto porque es exigente para todo, ¿no? Y el camino lo hace un poquito más también Así que bueno, estamos preparados para eso, para eso se entrena día a día y se dan los resultados ¿Qué diferencia sacaron? Porque escuché a tu compañera decir, podemos tomar unos mates Estamos la misma, estamos la misma porque tampoco tengo un control Largamos y ya está Seguro el control lo debe tener la gente de la comisión, así que pueden preguntar ahí ¿En qué lugar? En primer lugar, de promocionales, sí Promover Bueno, felicitaciones y por supuesto El esfuerzo valió, el clima En esto, por ahí, ustedes hubiesen querido un poquito, no tanto calor, ¿no? En mi caso en particular, soy de acá de Hualcayna, así que para mí el clima por ahí no afecta mucho Porque estamos acostumbrados que es bastante variado, así que no me implica mucho Más que nada el exigimiento de la ruta, que está bastante rota en todas partes en sí Así que eso es lo que más te fatiga, ¿viste? Pero después, en lo general, es normal El sufrimiento siempre está y por más entrenado que esté, siempre venía al máximo, así que bueno Bueno, muchas gracias y no sé a quién le querés agradecer Uff, a mi familia A mi familia, sí A mi señora que me aguanta en todo Y nada, a la familia, a la familia Y la carrera fue, como uno siempre dice El mismo ciclista hace dura la carrera Entonces, se hizo dura desde un comienzo Y aparte del camino había muchos cerruchos, así que nos lleva a la hora que termine Bueno, pero la bicicleta preparada, ya conocemos ya esta cosa Sí, este camino lo conozco, nada más que por ahí el clima endureció mucho el camino Muchos cerruchos, pero bueno, es para todos igual, así que contento de haber llegado Bueno, lo importante es eso, llegaste, participaste y colaboraste Sí, la verdad que sí, lástima que se había postergado esta carrera pensando que no se iba a hacer Y bueno, se hizo y es un logro para todos los ciclistas que entrenan día a día Y bueno, esto es un premio para todos nosotros No, esta bien, se hace yo ¡Adiós! ¡Adiós! Así que pasillos ¡Adiós! ¡Cu thousands de abgesatos! ¡Adiós! ¡Adiós!